Asusu Bobote Tiene que rapiar rap a su madre Prendela Taikin es la cabra yo soy la segunda te paso de fresco y te meto en la tumba Tu no corren a tu lo que baila zumba si te pones trolo yo te mando a pumba Cojo a tu mujer la pongo que se hunda y al hermano que mande la suya Si se tira el novio la doy con la azul y si viene el papá yo la doy pa que funda Pupa la punta y recoge la bala y aquí todos los chukis tenemos que usarla A ti ni una vez se te monta la para, a ti la prendemos ni una te dispara Estamos pa' vivir ustedes pa' contarla cuando lo prendemos tienen que comentar A los mimos en tu bloques son todo doble cara Hay uno que le sale de ala y saco bala Te metemos la tela toda esa manada si quieres la R tu tienes que dala Nosotros la A no sabemos pala Yo soy la segura que nadie me gana Rrrr pao Abre producen Nata record Puro un 18 No hay que darte mucha luz Son Anel en Dios y la compañia Susi No hay que darte mucha luz No hay que darte mucho Pero yo creo que lo que me puse